A veces lo único que quieres ver son fuegos artificiales Gente corriendo para no ser alcanzada por una bala Enfrentamientos épicos donde solo el mejor tiene oportunidades de ganar Es por eso que he decidido recopilar las mejores series de acción disponibles en Netflix Quizá muchas de las que aquí te voy a recomendar no las hayas visto O quizá ya te las devoraste todas y toca recomendarte estas otras series de acción Ya sea que te guste la acción real, la acción con fantasía o la acción combinada con ciencia ficción Aquí te dejo de todo un poco Así que antes de comenzar recomiendo que te suscribas con la campanita activada Y que dejes tu poderoso like Para que así el día de mañana no te pierdas nuevas recomendaciones Sin más que decir comencemos Toda la acción se desarrolla gracias a esta ex policía que es incapaz de sentir dolor Esto porque cuando era pequeño un rayo le cayó encima No lo convirtió en Flash ni tampoco en Ragnarok ni mucho menos en Powder Pero al menos le dio el poder de no sentir nada cuando es lastimado Al tipo le ocurre una desgracia que no puede superar Por eso decide luchar contra los delincuentes por su propia cuenta Claro, también tendrá a alguien que le ayude y esa es su ex compañera Ashley El hombre indaga en el inframundo de Johannesburgo para capturar a los delincuentes que han conseguido huir de la policía La vida de este joven era relativamente feliz hasta que un día su felicidad se convirtió en infelicidad Por si no lo sabías él es inspector de policía pero da igual ya que también le propinan una paliza Ahora justamente el hombre que ves en esos ojos le pincha los dos globos oculares Pero más tarde gracias a una cirugía con biotecnología el joven es algo así como estos androides Ahora sí, todo está preparado para una venganza llena de acción y locura Ah, y si quieres ver más androides echa un vistazo a este video Shooter El hombre que ves en pantalla es un experto francotirador con más de 400 bajas en su historial Gracias a su extraordinaria puntería Él vive retirado con su familia lejos de toda civilización molesta Pero cuando todo iba relativamente bien Llega un tipo y le pide ayuda para desmantelar un posible atentado contra el presidente de los Estados Unidos Poco se imagina nuestro protagonista que aceptar dicha misión lo va a hacer entrar en un juego de conspiraciones al más alto nivel Al hombre lo van a convertir en una pieza clave del tablero en un escenario incontrolable y extremadamente peligroso Dile Esta es la historia de un director y un camarógrafo que son enviados a rodar un videoclip de rap en el corazón del sur de Francia Un lugar un tanto peligroso debido a la cantidad de tráfico y luchas entre mafias que hay día sí y día no Al aterrizar en el sitio en el que deben rodar estas dos personas se verán envueltas sin querer en una guerra entre pandillas Serie que no pierde el impulso ni el enfoque, sus episodios son tan breves que no es una pérdida de tiempo Arrow Esta es una adaptación libre de un personaje de DC Comics quien es Playboy de día Y durante la noche es un guerrero con arco y flecha que lucha contra el crimen Y tú te preguntarás ¿Cómo se volvió un guerrero de arco y flecha? Pues él desapareció hace mucho tiempo Muchos pensaron que había muerto en un violento naufragio Pero el multimillonario Playboy fue rescatado con vida 5 años después en una isla del pacífico Una vez en casa, su madre, su hermana y su mejor amigo notan que la terrible experiencia sufrida lo ha cambiado profundamente Él, por su parte, trata de ocultar la verdad sobre sí mismo, pero se propone a enmendar los errores que cometió en el pasado Así que cuenta con la ayuda de su fiel chofer y guardaespaldas De esa manera vuelve a su antigua vida de mujeriego despreocupado Pero en secreto crea el personaje de un justiciero encapuchado que lucha contra el mal Fauda Este agente israelí regresa a la acción para dar caza a un activista palestino El villano es buscado por llevar a cabo 116 eliminaciones israelíes El agente pertenece a una unidad especializada que actúa de manera sigilosa La serie está cargada de acción, de persecuciones, de tipos duros y malos que harían cualquier cosa por sus ideales Emana bastante credibilidad en cuanto a la situación que se está viviendo en ese país Y no pone bien a unos frente a otros Todos están retratados de forma igualitaria Incluso, de vez en cuando, sacan su lado más humano Como dato curioso, la historia de la ficción está basada en las experiencias que vivieron sus creadores durante un servicio militar Y Fauda significa caos The Defenders Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cake están juntos por primera vez Los Defenders está conformado por este equipo de 4 superhéroes Cuya misión es proteger a uno de los barrios más problemáticos de la ciudad de Nueva York Un abogado ciego, una mujer con superfuerza, un multimillonario experto en artes marciales Y un auténtico hombre de acero serán los encargados de detener a la villana Alexandra Que amenaza con destruir todo Por suerte, no estarán solos Ya que a este equipo se le unen otros héroes como Electra, Misty Knight y Colin Wing Como dato curioso, la historia proviene de los cómics homónimos de Marvel creados por Roy Thomas Que versan sobre un grupo de superhéroes que tienen que combatir contra el crimen ¿Quién eres? ¿Cómo se puede no ser hurtado? ¿Qué es el problema con ese piso? En esta serie, el mundo es gobernado por el poderoso y cruel Clan Wayne El cual domina a los clanes más pequeños de varias ciudades Nuestro despreocupado protagonista se convierte rápidamente en un amigo del justo Lan Wangji Y durante sus aventuras, ambos descubren que el líder del Clan Wayne Es el malvado cerebro detrás de una serie de complots que causarían estragos en sus tierras Los intentos de nuestro protagonista de proteger a los miembros inocentes del Clan Wayne De una persecución injusta lo llevan al desastre Y se convierte en uno de los enemigos más poderosos del líder malvado La serie está 100% recomendada a aquellos amantes de las artes marciales y la fantasía Como dato extra y curioso, la serie está basada en la novela Mo Dao Sushi De la autora Mo Xian Tong Xu Sin embargo, y a diferencia de la historia original La relación romántica entre ambos protagonistas fue dejada a entrever Debido a la restricción de China contra el contenido LGBT en los medios audiovisuales Ahora ya tú conoces cuáles son algunas de las mejores series de acción disponibles en Netflix No me voy sin antes recordarte que en el canal hay una infinidad de recomendaciones de películas y series Así que anda y echa un vistazo Sin más, yo me despido Un abrazo fuerte Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!